Elecciones sombrías. Por Thomas Sowell. Publicado el 17 de mayo de 2016. Debemos enfrentar con franqueza el hecho de que los principales candidatos en ambos partidos políticos representan un nuevo mínimo, en un momento de polarización interna y peligros nucleares sin precedentes a nivel internacional. Las elecciones generales de este año ofrecerán una elección entre un mentiroso completamente corrupto y un ególatra absolutamente irresponsable. El establecimiento republicano, cuyas traiciones en serie a sus partidarios crearon el escenario para que surgiera un Donald Trump, ahora debe decidir cuál es la mejor manera de lidiar con la aparente inevitabilidad de su candidatura. Elegir entre varias opciones desagradables puede requerir algunas maniobras complicadas de su parte, pero han estado acostumbrados a maniobras complicadas antes, que es la forma en que se encuentran en esta situación en primer lugar. Aparentemente, algunos líderes republicanos han optado por tratar de sacar lo mejor de una mala situación creando al menos la ilusión de unidad del partido de cara a las elecciones de este año. Pero la imagen tóxica de Donald Trump puede seguir a los republicanos de forma reiterada en futuras elecciones. Las carreras de los jóvenes republicanos corren un riesgo especial de adquirir una mancha indeleble al ser asociados con Trump, por mucho que Marco Rubio nunca olvide su asociación con el intento del senador Chuck Schumer de crear una amnistía bipartidista. El dinero inteligente dice que, cuando todo esté dicho y hecho, los votantes republicanos tendrán que votar por Trump. Si se quedan en casa, es lo mismo que votar por Hillary Clinton. Como dijo el expresidente de la Cámara, Newt Hingrich, Hillary Clinton en la Casa Blanca significa una corte suprema llena de jueces que socavarán la Constitución en las próximas décadas. Tiene un punto, pero no necesariamente un punto decisivo. Ver la libertad por la que generaciones de estadounidenses han luchado y muerto erosionada por sofismas judiciales en los próximos años es ciertamente una perspectiva sombría. Pero la aniquilación nuclear es una de las pocas perspectivas que son aún peores, y un hombre con una egolatría desbocada puede no tener la delicadeza o la profundidad para navegar a través de aguas internacionales turbulentas que incluyen un Irán nuclear y una Corea del Norte nuclear. Si un hombre de 60 años aún no ha madurado, es poco probable que crezca en los 70. Esta no es una pregunta sobre si Donald Trump es tan malvado como Hillary Clinton. Bien puede ser el proverbial menor de los dos males en ese sentido y, sin embargo, ser el presidente más peligroso en la Casa Blanca. Algunos han argumentado que un presidente Trump podría rodearse de asesores experimentados e inteligentes para cubrir su propio conocimiento superficial de muchos asuntos nacionales e internacionales. Pero Barack Obama ya nos ha demostrado que un ególatra testarudo puede ignorar incluso el consejo unánime de los asesores militares. Así es como sacó las tropas de Irak y preparó el escenario para ISIS. Aquellos de nosotros que estamos mucho más preocupados por el destino de este país que por el destino del Partido Republicano enfrentamos preguntas mucho más difíciles que cómo superar las elecciones de este año. Se dice que algunas personas están pensando en un candidato de un tercer partido. Los tiempos desesperados pueden requerir medidas desesperadas. Pero si se hace una elección tan desesperada, un tercero prácticamente no tiene ninguna posibilidad de elegir a su candidato. Lo más que podría esperar un tercer partido sería obtener suficientes votos tanto de los demócratas como de los republicanos para negarle al candidato de cualquiera de los partidos una victoria en el colegio electoral. Eso arrojaría la elección del presidente de los Estados Unidos a la Cámara de Representantes. Nadie sabe quién se convertiría entonces en presidente. Pero sería difícil encontrar a alguien peor que Hillary o Trump. El mismo hecho de que nos quedemos con opciones tan desesperadas no sólo es un reproche para los políticos profesionales, sino también una dolorosa revelación sobre el público votante. Inmediatamente después de elegir a un presidente prácticamente sin antecedentes, sobre la base de la retórica y el simbolismo, y viendo desastre tras desastre durante su administración, muchos ahora están preparados para hacer lo mismo otra vez. Hace más de dos siglos, Thomas Jefferson dijo, la vigilancia eterna es el precio de la libertad. Si es así, ¿pueden las personas que no se molestan en levantar la vista de sus dispositivos electrónicos esperar seguir siendo un pueblo libre?